Mujeres, tus hijas, mojones, lo mejor me adentro y la nada más me acordó en esta celebración de los primeros 45 años de vida artística del Diablo de la Lima. Parque y cimento, parque y cimento, parque y cimento. Cuando salgo a parrantear, llevo el sombrero de lado, cuando salgo a parrantear, llevo el sombrero de lado, y llevo debajo el brazo, mi lleno de encabullado. ¡Cantados de abrir este gran espectáculo en homenaje al Diablo de la Alfa, al reparto de Tancur, el aplauso muy fuerte y viva, viva Venezuela! ¡Cantados de abrir este gran espectáculo! 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 La primavera de abril Con tus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco De mi llano pintoresco Para vivir La primavera de abril Con tus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir La primavera de abril La primavera de abril Con tus flores y fragancias Con tus flores y fragancias En la primavera de abril En la primavera de abril En la primavera de abril Y me pido conmigo una cara Para que estuquen todos y dos Voy a preparar una espina Deja que si no resisto Y esta noche en especial ¡Vamos! ¡A todo en civil! ¡Vamos! 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 Te traiga hasta mi ventana Como los rayos del sol Quisiera que la mañana Te traiga hasta mi ventana Como los rayos del sol Quisiera parar el tiempo Para que no me quiera Pero estaba de amor Buscando a los bajos en el estero Buscando la libertad Que el día de cada uno de ellos Que se parió, murió Sin ver, pulido su sueño La libertad Se pasaba, murió, un potrán Todo lo pago en el estero Buscando la libertad Que el día de cada uno de ellos El potrán lo murió Sin ver, pulido su sueño La libertad La libertad La libertad ¡Vamos! La libertad ¡Vamos! Gracias a Dios por este gran compartir, diría yo, con mi maestro Armando de Tancur. Estructuras artesanales, tabla cromía, del señor Alberto López, maestro artesano. Gracias a Dios sobre todas las cosas, y a ustedes pueblo larense que hoy reconocen el mérito de un hijo como Armando de Tancur. Gracias, gracias. Miran amigo, el señor Armando de Tancur, el diablo de la verdad. Mi padre me compró mi primera arpa, mi madre fue la primera que me escuchó tocando arpa. Luego consigo a los mensajeros de Apure con Orozco. Conseguimos a Gerardo Brito, el tercer pilar fundamental. Y para cerrar con broche de oro, me consigo con don Alejandro López. Que Dios me los tenga la gloria. Y el quinto, son ustedes, son ustedes, el público en general, que son los que apoyan la música venezolana. Sin ustedes nosotros no somos nada y no somos nadie. Un aplauso para ustedes mismos, por favor. Aunque uno pierda, debe hacer otra jugada. Aprendí que en este mundo hay los eternos compañeros, inseparables viejos por el mundo nuevo. Uno es el guayabo y el otro, el yo te quiero. El guayabo de hoy, no me cabe en el pecho. El guayabo de hoy, no me cabe en el pecho. El guayabo de hoy, no me cabe en el pecho.